No lo sé, yo creo que quizá también es por la idea que se tiene de que a lo mejor cuando cumples los 40 es como que empiezas a bajar la montaña y creo que esa idea se ha quitado un poco, se ha quitado un poco bastante, pero no solo conmigo sino con un montón de mujeres que son mujeres públicas que tienen que dar la cara y que demuestran que todavía les queda mucho por decir. Bueno, la verdad es que depende del momento, pero sí que es cierto que intento no dejar de hacer deporte y cuando, digo depende del momento porque si empiezo a hacer más o menos buen tiempo, me gusta hacer deportes que pueda hacer al aire libre como bicicleta, nadar… Sí, lo intento, además que teniendo hijos todos estamos intentando ya inculcarles una alimentación sana, con lo cual de alguna manera te lo impones tú también. Bueno, depende de lo que vayas a hacer, pues eliges una ropa que es más cómoda o menos. Pensando en lo que vas a hacer en ese día, en lo que voy a hacer en ese día, pues me he visto de una manera o me he visto de otra, pero tampoco te creas que le doy demasiadas vueltas y luego, lo que sí que es cierto es que, y eso creo que me queda de mi madre, es que sí que tengo un puntito así muy femenino, independientemente de que vaya muy sport. Yo soy bastante caótica en general, pero con respecto, por ejemplo, al cuidado de… sobre todo de la cara y las cremas y todo eso, soy muy constante. O sea que dentro del caos eso… vamos, aunque llegue a las cinco de la mañana a mi casa, me desmaquillo y me pongo mis cremas… ¡A dónde quiere vamos! ¡Hasta la próxima! Gracias.